¡Suscríbete al canal! Un lugar que fue parte de la historia del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Fue construido en 1863 y quedó en abandono ya en 1992 y así se encuentra hasta el día de hoy. Así que suscríbete acá abajo por haber más contenido y vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí vemos ya, pavones de carga. Varios vagones de carga aquí y hacia allá son muchos más. Allá en la orilla de la reja se ven partes como repuestos de ruedas. Se escuchan varios perros acá, pero ya ninguno nos sigue. El lugar más interesante de acá es esa, la subestación que tenían acá que le proporcionaba toda la alimentación eléctrica a este lugar. Ya que después empezaron a pasar trenes eléctricos y ya dejó de funcionar el ferrocarril que pasaba por estas vías. Ahora empieza la acción. Solamente vagones de carga en este lado. Estará su estación. Logramos llegar a la subestación. En esta parte se proveía de electricidad toda la línea cada 40 kilómetros. Cada 40 kilómetros había una subestación así. Había como un entrepiso ahí, de haberse vido por algún terremoto. Igual que las paredes de allá. La parte de allá es como una rueda. No sé para qué la habrán utilizado, pero giraba. Y acá hay una cadena. Pero tampoco sé para qué habrá servido. Puede ser que haya sido para, no sé, mover cosas muy grandes acá adentro de este lugar. Ya que esa cruza todo el lado hacia allá. Vamos a ver ahora qué encontramos acá en el subterráneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por este tubo bajaban los cables acá Y acá abajo estaba la parte eléctrica Al parecer en esta parte estaban los gabinetes eléctricos Que alimentaban de energía a los trenes que pasaban por este lugar Esta parte también tiene tubos por donde bajaban los cables Como va a pasar bastante tiempo desde que está abandonado este lugar Solamente queda la estructura y algunos tubos como estos que están acá Por donde bajaban los cables hacia este lugar Y aquí algo había acá arriba Podría que haya sido un gabinete o algo así Ya que justo aquí bajo un tubo ya están estos soportes acá Igual que ahí Lamentablemente vemos como una vez más la gente aprovecha de botar sus cosas en un lugar abandonado A parte que no hay respeto tampoco del lugar que vamos, el lugar que está destruido No como en otros países que los lugares se conservan hasta con las cosas adentro Hubiera sido bacán que en este lugar hubiera habido algo En el tiempo en el que se utilizaba esta subestación Hubiera sido bacán Bastant estas son las cadenas que no sé para qué habrán servido, pero yo creo que era para transportar cosas pesadas dentro de acá acá también vemos que hay otra cadena ahí y ahí arriba se ven unas aislaciones de cerámica de electricidad esta parte parecen baños pero no sé qué habrán sido estas son las antenas que alimentaban la vía de energía, o sea, la energía eléctrica salía de todo este lugar y la transportaban hacia arriba y ahí un cable unía la vía con la electricidad de este lugar y ahí vemos una parte de vía igual, como repuesto puede ser y acá en este lugar se nota que hay una plataforma, un segundo piso acá lamentablemente no hay acceso y tampoco vemos que queda nada o sea, la otra parte está destruida ahí y en la parte de arriba ya no se ve nada o sea, no se ve piso, no se ve absolutamente nada como les dije anteriormente ya no hay nada más arriba que poder explorar o sea, está esta pasada para allá pero se ve muy débil así que me quedo con esta estamos en el exterior y acá encuentro juguetes que posiblemente hayan sido botados como muchas cosas acá vamos a ver ahora qué hay en este lugar solamente ruinas de lo que fue el ferrocarril que pasaba por este lugar parece que ha vivido gente aquí como vemos en todos los lugares la naturaleza ya tomando el lugar que le corresponde miren de dónde sale esta raíz sale por el lugar en el que algún día fue un pasillo y acá hay una torre o sea, posiblemente de vigilancia o de las que abastecían de agua a este lugar de manera muy rara encontré este pedazo de papel que dice el último viaje no sé si haya tenido que ver algo con la estación de trenes o la subestación que estaba ahí pero fue raro encontrarlo y que justo diga el último viaje ya recorrimos esa la subestación y también esta y también esta y ahora vamos a ir a recorrer otro lugar así que mientras suscribanse acá abajo para ver más contenido como este de lugares abandonados y acá vemos trenes de cargo como los que vimos en el vídeo del cementerio de trenes si no lo has visto te lo dejo acá abajo en la descripción para que lo veas y veas qué le parece ya no sé qué le parece las ventas ya no esTS veas qué Allá atrás queda la subestación eléctrica y acá la vía por donde alguna vez pasó un ferrocarril y que comenzó a operar en 1863 y ahora solamente queda en recuerdos, aunque existe un proyecto para devolverle la vida a todo este tramo desde Santiago hasta Valparaíso. Ahora vamos a subir a la parte de allá arriba. Logré subir a la parte de acá arriba, estuvo difícil, pero se pudo. No sé cuáles habrá sido la función realmente de este lugar, de cada una de estas palancas. Aparte están muy oxidadas, se ve el óxido allí pegado. La parte de allá no me va a acercar porque allá está todo quemado. Realmente no sé cuál habrá sido la función de este lugar, de esta torre, pero vemos que está así. No hay piso tampoco, así que está súper peligroso transitar en este lado. Este era el último lugar que nos faltaba por recorrer de esta estación. Así que ahora nos vamos. Exploradores, llegamos al final del video. Recuerden suscribirse acá abajo para ver más contenido de este tipo. Lugares abandonados como este. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.